Buenas tardes, Coco Aventura les saluda. Hoy tenemos este gran concierto virtual del Rey del Basilón, Mateo Palomares, el Grupo 101. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes que están en casita, seguramente listos ya para disfrutar de este tremendo concierto con todos los éxitos de Mateo Palomares, el Chapulín del Arpa. Ya estamos con Jeffrey Sainz. Jeffrey, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el Perú y al mundo entero. Sean bienvenidos el día de hoy a nuestro primer concierto virtual. La verdad que estamos muy contentos, muy felices del día de hoy poder estar con ustedes. Hoy tenemos un show de primera, muchísimas canciones que cantarles el día de hoy. Tendremos al gran Mateo Palomares cantando, tocando el día de hoy. Todas sus canciones, hoy todo el mundo va a disfrutar, va a pasar en casita un sábado recontra, tranquilo. Así es, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos el espectáculo virtual en escena, el Rey del Basilón, Mateo Palomares. ¡Bienvenidos, Perú! Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a nuestros amigos, hermanos que ya están en buena sintonía. Gracias a ustedes por su apoyo. Gracias Chiclayo, Jamarica, gracias Cuchillo, Andas. Gracias en el sur a la equipa, tus dos, uno, veinticuatro departamentos. Que ya bailan con Mateo Palomares. Cerveza más cerveza, estoy tomando yo, el anda sin helar, estoy brindando yo. Porque quiero tomar, y quiero olvidar, a una linda mujer, que ya no volverá, que ya no volverá. Me siento en una mesa, cerveza pido yo, de cualquier etiqueta, cerveza debe ser. Porque quiero tomar, y quiero olvidar, a una linda mujer, que ya no volverá. Cerveza más cerveza, estoy tomando yo, por una buena mujer, que me dejó, que me fui bien, se fue con mi primo. Así son todos, que se das así, mi puerta, la etiqueta, gelada o sin helar, igualito. Sirve de chino, sirve de lleno, ahí en casita, y combateo Palomares, y su grupo, ciento, uno. Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo. El licor tan amargo, que siempre tomo yo, porque quiero calmar, esta maldita sed, tomando esta cerveza. Tal vez la olvidaré, tal vez la olvidaré. Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo, el licor tan amargo, que siempre tomo yo, porque quiero calmar, esta maldita sed. Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo, el licor tan amargo, que siempre tomo yo, el licor tan amargo, que siempre tomo yo, el licor tan amargo, que siempre tomo yo, el licor tan amargo. Siempre te encuentro, en la gran posibilidad. Salud, 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 ¿cómo estamos sabiendo? Mirate, salido de mi perra, agua y fría, venga a ti, mamaría, conmigo. Una vueltecita, vueltecita, otra vueltecita, vueltecita, una vueltecita, vueltecita, una vueltecita, vueltecita, ese grupo, ciento, uno. Moviendo la cintura, 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 moviendo la patira, patira, patira. Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, arriba, 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 ¿dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los soltoras? ¿Dónde? ¿Dónde están los luchos de Matioma Lomares? Casita en casita, bailando, gozando. Muchos con sus celulares, otros, quizás en el trabajo, donde quiera que estén, gracias por vernos. ¡Adiós, Matioma Lomares! Porque la historia continúa, y pasé sin cruces, grupo ciento uno. Ayer te marchaste lejos de mí. ¿Qué fuiste? Triste fue decirnos adiós a mí. ¿Qué triste? Triste despedida fue para los dos, después de querernos, tocando así. ¿Por qué eres así? Triste despedida fue para los dos, después de querernos, tocando así. ¡Adiós, Adiós! No vale la pena vivir sin ti. No puedo. No vale la pena vivir así. No te haces fuerte amor, te quiero. Viviré llorando por tu querer, viviré sufriendo por tu amor. Viviré llorando por tu querer, viviré sufriendo por tu amor. Y todo el mundo volaba, vamos arriba. ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste para mí que todo se acabó! Ahora yo, viviré llorando, viviré sufriendo. ¿Y dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Qué estarás haciendo? Amorcito mío, ¿dónde estarás? ¿Con quién andarás? Cariñito mío, ¿dónde andarás? ¿Qué estarás haciendo? Vayas donde vayas, tú vivirás. En mi pensamiento siempre estarás. Vayas donde vayas, tú vivirás. En mi pensamiento siempre estarás. Viviré llorando por tu querer, viviré sufriendo por tu amor. Desde que te fuiste lejos de mí, mi vida no es vida sin tu querer. Viviré llorando por tu querer, viviré sufriendo por tu amor. Desde que te fuiste lejos de mí, mi vida no es vida sin tu querer. ¡Voyen! ¡Chulo! Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita. Vaya, ¿dónde está? ¡Gosando está! ¡Vaya, ¿dónde está? ¡Vaya, mi gente! ¡Goma chulo! ¡Arica, mamá! ¡Santéano de chulo! ¡Siempre con Matiúo Palomares! ¡Arriba con el vino! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Gotito, goy, todos, a ver día! ¡Goma, tío Palomares! ¡Se patearon y todo eso! ¡Se patearon y todo eso! ¡Se patearon y todo eso! ¡Sigue rico el sabor de Matiúo Palomares! ¡Y su tiempo, ciento, uno! Cómo me duele el corazón por culpa ante una traición La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor Así son todas, champi Le entregué en mi corazón con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó no hay razón para vivir ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Oye, oye, oye! Cómo me duele el corazón por culpa ante una traición La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor ¡Se fue con el mototaxista! Le entregué en mi corazón con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó no hay razón para vivir ¡Y arriba una varita es todo el mundo! ¡Toma! ¡Toma tu amor al corazón! ¡Al saber! ¡Al saber de tu traición! ¡Al saber! ¡Yo! ¡Que te quise tanto! ¡Yo que te amé! ¡Te entregué mi vida! ¡Te entregué todo mi amor! ¡Te entregué mis horas! ¡Te entregué todo! ¡Mira cómo me pagas! ¡Te recuerdas! ¡Todo se paga! ¡Todo se paga! ¡Falsa traicionera! ¡Como me duele el corazón por culpa ante una traición La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor ¡Lo ganamos en la silencio! ¡Todo se paga! ¡Me entregué mi corazón con ella yo era feliz! ¡Ahora que ella me dejó no hay razón para vivir! ¡Rido! ¡Me quiero morir! ¡Todo se paga! Traicionera, jugadora, mala hierba eres tú Traicionera, mala hierba ¡Ojalá no vuelvas a nada! ¡Todo se paga! Traicionera, jugadora, mala hierba eres tú Traicionera, vividora ¡Ojalá no vuelvas a nada! ¡Y baila, 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 baila con Mateo Malomares! ¡Todo se paga! ¡Vamos! 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 Mamita Mamita ¡Échale, échale! ¡Salud, salud! En casita Mateo Palomares y Rugo Situo ¡Dale, dale, dale! Bailando, bailando Dios ando, besando Ahora miráte el salido de Chocita ¡Rumo! Con otros hermanos en Cajamarca Trece provincias, Cajamarquinas, gracias Con otros hermanos en Enca Muchas gracias ¡Sí! Mateo Palomares y Situo Siento Uno Estamos empezando ¡Qué bonito! Con las chicas lindas que ya están con nosotros Y todo en marco musical Palmas virtuales Para uno de los grandes triunfadores Para uno de los grandes representantes De nuestra música peruana El rey del vacilón, Mateo Palomares